Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo, según aparece en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, versículos 1 al 12, y dice así. Así, cuando nació Jesús en Belén, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea le respondieron, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo de Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén diciéndoles, vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño. Y cuando lo hayan encontrado, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía, hasta que se detuvo en el lugar a donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría y al entrar en la casa encontraron al niño con María, su madre, y postrándose, le rindieron homenaje. Luego abrieron sus cofres y le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracias y paz de nuestro Señor Jesús, sea con cada uno y cada una de ustedes. Los magos de Oriente, los sabios reyes, vienen a establecer una tarea muy especial. Y es la de reconocer a Jesús como un rey. Ellos no son judíos. Ellos no conocen la historia de Israel. Simplemente, como posiblemente astrónomos que eran, ven esa estrella y deciden ir hacia ella. Ir buscando respuesta a esta duda que había aparecido, del significado de esa estrella. El significado, no solamente para ellos, para el mundo, para la historia. Las personas que estudiaban las estrellas en ese entonces, buscaban mensajes de Dios. No querían descubrir un planeta como nosotros hoy, a ver si podemos escaparnos y destruirse. sino que lo que querían era ver si esa estrella, si esa nueva luz, significaba algo para ellos. Y así encontrar sentido a lo que son, a sus vidas. Dejan todo y parten en ese camino. Y llegan a Jerusalén, una capital importante del Imperio Romano, y preguntan dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer. Si ya hay un rey, claramente es una noticia un poco extraña, porque automáticamente huele a revolución. No sé, yo imagino que si estamos todos aquí, y de pronto viene alguien y dice, oye, ¿dónde está el nuevo pastor? Lo mínimo es que uno se pone medio nervioso, ¿no? Así, ¿hay algo que no me dijeron? Claro, uno no va a salir a matar gente, pero en el caso del rey, ahí la cosa es totalmente distinta. Automáticamente el rey pone en funcionamiento todo su armado político, y luego también militar, para opacar cualquier tipo de competencia. Pero primero también usa su astucia por algo de rey, y averigua bien a dónde iba a nacer este nuevo rey, supuesto rey, y manda primero a los magos para ver si es que era sólo una tontera, y estos eran tres locos que sólo buscaban atención, no realmente había algo que valiera la pena, ¿no? Los manda como primera línea, los utiliza, los magos que no tienen nada que demostrar, y sólo van con una misión que es la de reconocer a ese rey, van sin problema, probablemente sabían, sabían que había algo extraño, no eran tontos, pero deciden ir igual, ¿por qué? Porque la estrella era más importante que el rey, y aunque el rey se creyera estrella, o creyera que tiene mucha luz, la verdadera luz venía de la única estrella, que era la de Belén, y eso era más importante que cualquier otro temor o significado. es así, que llegan estos magos al encuentro con el niño, con María, ya en una casa, y le rinden homenaje, se postran, se arrodillan, porque reconocen en este niño, algo único, algo especial, y el homenaje, no es solamente de cuerpo, en donde ellos, se postran ante él, en un gesto de sumisión, sino que, le traen regalos, oro, incienso, y mirra. Y acá, tenemos, quizás, aquello que es más relevante, de este relato, porque independiente de la maldad del rey, de lo extraño, de los reyes magos, de todas las cosas que no sabemos, y no vamos a saber, que hay detrás de este relato, es, este gesto, este reconocimiento, de estos tres personajes, lo que nos tiene que hacer reflexionar, ¿qué pasa con nosotros, cuando, tenemos un encuentro con Cristo? ¿qué pasa con nuestro cuerpo? ¿adoramos, a Cristo, con todo el cuerpo? ¿o solo con la boca, para afuera? ¿nos postramos, ante Cristo, en humildad? ¿o estamos siempre, con una pequeña distancia, en donde no tengamos, que hacernos cargo, de ninguna responsabilidad? nos cuesta, nos cuesta, porque siempre estamos, como un metro más atrás, porque sabemos, que, si, seguimos la estrella, tendremos que hacernos cargo, de esa luz, y ser luz, en este mundo, entonces, inconscientemente, nos vamos acercando, de a poquito, como para no generar, demasiadas expectativas, como para no, prometerle amor eterno, a nadie, la pregunta es, si damos el paso, de, estar, a los pies, de Jesús, si realmente, podemos, dejar de lado, nuestros orgullos, nuestras ansias, de control, nuestra seguridad, y, solo entregarnos, en los pies, de Jesús, y confiar, eso es, lo que hacen, estos magos, saben, que sus vidas, peligran, saben, que están, en un lugar distinto, no conocen a la gente, ni tampoco la religión, pero, saben algo, y es que, todo su cuerpo, todo su ser, los conduce, hacia el encuentro, con este niño, para reconocerlo, como, el rey, de sus vidas, y, y es por eso, que, le entregan, dones, le entregan, regalos, claro, oro, el oro, siempre se regalaba, a los reyes, cuando había, un nuevo rey, se le daban, regalos de oro, en reconocimiento, a que era rey, el incienso, en este caso, se lo regalan, como un reconocimiento, de que es Dios, porque el incienso, siempre, se usa, para una cercanía, con Dios, por eso, este humo, sube, y finalmente, la mirra, se usaba, en la sepultura, un polvo, perfumado, que se usaba, para, cuidar, a los muertos, en su lecho, con esto, los reyes magos, reconocen a Jesús, como rey, como Dios, y como salvador, reconocen, que va, a morir, que va a dar su vida, por ello, para dar vida al mundo, pero, además, esa ya puede ser, la parte teológica, de, de las entregas, ahí, de los reyes magos, pero, veamos, qué significa, cada cosa, para uno, ¿por qué? Si yo tengo, una bolsa de oro, se la voy a dar, a Jesús, ¿qué significa, ese oro, para mí? ¿qué significa, el poder, que me da, ese oro? ¿qué significa, el control, que yo obtengo, por tener, ese dinero, en este mundo actual? ¿estoy dispuesto, a, soltar, aquello, que me da seguridad, en el mundo, como es la plata, el oro, el dinero, para, depender de Dios, no se trata, de, darlo todo, y vivir en la calle, no es ese el mensaje, es, ¿en dónde está tu seguridad? ¿en que no te falte, nunca nada? ¿en que no te falte, o en el que, siempre, estés con Dios? ¿que son dos cosas, muy distintas? ¿en dónde está tu Dios? diría el mismo Jesús, al entablar, una conversación, con un rico, es el problema, de la riqueza, que la riqueza, se transforma, en un Dios, al cual, respondemos, ante el cual, nos humillamos, ante el cual, hacemos locuras, y, el cual, nos da poder, por eso, la riqueza, es tan, peligrosa, pero al mismo tiempo, también, le entregan, el incienso, el incienso, es, esto que nos, símbolo, de aquello, que nos acerca a Dios, que también, para nosotros, es, una forma, o al menos, en el símbolo, de culto, nosotros, no usamos incienso, acá, si estuviéramos, en una iglesia ortodoxa, esto sería, una humareda, total, pero yo, ya no sería, pastor de aquí, porque no soporto, el incienso, el tema, es que, ese incienso, el hecho, de tener el incienso, de ver la nube, nos puede hacer, creer, que por el solo hecho, de tener el signo, el símbolo, del incienso, ya estamos listos, porque, porque tenemos algo palpable, y nos puede hacer, relajar, en nuestra, visión de Dios, en nuestra práctica, de Dios, porque a la larga, el que tiene el incienso, tiene el poder, también, en este caso, de la fe, y muchas veces, cuando, usamos, este incienso, como símbolo, nos, podemos, engañar, a nosotros mismos, pensando, que el incienso, obra por sí mismo, como muchas veces, se ha hecho, a lo largo de la historia, en donde hay personas, que, creen que, la misa, tiene sentido, por sí misma, en donde, creen que, el bautismo, tiene sentido, por sí mismo, en donde uno, bautiza a la gente, y luego, no hay que ir a la iglesia, no hay que hablar de Dios, no hay que hacer nada, porque, es como algo mágico, o que la misma Eucaristía, tiene algo, es mágico, en donde yo recibo a Cristo, y después, ya no tengo que hacerme cargo, de la vida, porque Dios hace todo, o que solo tengo que ir a la iglesia, y después sentirme en paz, y no tomar en cuenta, los mandamientos de Dios, ese incienso, puede ser también, una trampa para nosotros, de darnos una falsa seguridad, o falso control, de nuestra propia fe, cuando en realidad, debemos estar siempre, siempre pendientes, de que, este incienso, de que la palabra de Dios, que los sacramentos, que la comunidad, que el culto, sea, provechoso, positivo, para nosotros, y por ende, tenemos que usarlo siempre, no solo una vez, finalmente, la mirra, que siempre recuerda a la muerte, es para nosotros, el desafío final, en el reconocimiento, de Jesús como Rey, ¿por qué? porque a la larga, nuestra vida como cristianos, no tiene sentido, si es que no, le perdemos el miedo a la muerte, si seguimos, aterrados, si seguimos paralizados, si seguimos castigándonos, si todavía tenemos culpa, por la muerte, que nos acontece alrededor, entonces, no estamos viviendo, nuestra fe, porque para un cristiano, la muerte, es solo el cumplimiento, de la vida, y no es que no nos dé pena, por supuesto que lloramos, pero lloramos con esperanza, y no podemos dejarnos caer, a la desesperanza, que la muerte, le ha brindado a la humanidad, durante milenios, y olvidarnos, de que Cristo precisamente, nace en un pecebre, para vencer esa muerte, para que la muerte, no nos paralice, ni nos aleje de Dios, ni tampoco, ni tampoco de las personas, que amamos, por eso, que la mirra, en este caso, es tan importante, porque es, el momento final, en donde yo acepto, lo que Cristo hace, por mí, lo reconozco, como rey, con el oro, entregando, mis bienes, mis dones, al servicio, de Dios, lo reconozco, como Dios, a través de mi participación, en la iglesia, de la recepción, de los sacramentos, de la escucha y práctica, de su palabra, de la vida en comunidad, de nuestra necesidad de Dios, pero, todo eso, no tiene, tanto sentido, si es que no voy a vivir, como cristiano, si no voy a tomar, la vida, con las dos manos, la vida cristiana, y hacerme, cargo de ella, con todo lo que trae, con las ganancias, y las pérdidas, con las vidas, y con las muertes, pero siempre, siempre sujeto a Dios, porque, de otra forma, vivimos en una constante ilusión, en donde la fe, se usa para cosas lindas, para los matrimonios, y cosas así, para los rituales, pero, si realmente, no te levanta, del sepulcro, de la muerte, para darte vida, entonces, nuestra fe, siempre va a ser, coja, incompleta, inerte, porque eso, es lo que tiene que suceder, que vivamos, seguros, de la luz, tan seguros, de que esa estrella, está, sobre nuestras vidas, que no tenemos, ídolos, ni reyes humanos, no tenemos, otros dioses, y no hay nadie, quien nos dé vida, que no sea Dios, y ahí, está nuestra seguridad, de ahí, nos aferramos, con toda la fuerza, para no perdernos, para no caer, y sobre todo, para ser valientes, y no llenarnos, de culpas, en la vida, ¿qué vamos, a ofrecerle a Dios? ¿cuál va a ser nuestra gestualidad, con nuestro cuerpo? ¿podemos arrodillarnos, ante Dios? ¿o hay seguridades, y controles, que no nos permiten, soltar? ¿podemos regalarle, a Dios, nuestra, seguridad financiera, nuestra seguridad, de fe, nuestra propia vida, ¿podemos realmente, confiar en Dios? Porque de eso se trata, entregarnos, soltarnos, como un niño, se suelta, y se deja caer, en los brazos, de su madre, o de su padre, confiando plenamente, en su cuidado, y en su amor, así nosotros, nos dejamos caer, nos soltamos, a los pies, de Cristo, y le entregamos, lo que tenemos, lo que somos, nuestra vida, quizás, no necesitamos, no necesitamos, tanto oro, ni tanto incienso, ni tanta mirra, para regalarle, a Cristo, porque todo ello, se resume, en darle a Dios, lo que soy, lo que somos, y que Dios, a través de su amor, de su fuerza, y de su luz, nos transforme, en cristianos, y cristianas, que no le tienen miedo, a la muerte, que no le tienen miedo, al servicio, a la solidaridad, que no, le tienen miedo, tampoco, a la vida, con sus alegrías, y también, con sus dolores, hoy, nos postramos, en los pies, de Jesús, y cada uno, de nosotros, tendrá, que decidir, que dones, que controles, que seguridades, le vamos a regalar, para soltarlas, y así, recibir de Dios, la única luz, que necesitamos, en nuestras vidas, pues que desde Belén, venga esa luz, para nosotros, y que no haya nada, que nos detenga, en el camino, al encuentro, de Cristo, Jesús, que así sea, Amén. 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 Amén.